Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy te traigo otra herramienta, otra herramienta para tu escritorio, para Ubuntu o para la distribución que estés utilizando y en este caso se trata también de publicar en redes sociales, pero al contrario que te conté en el capítulo sobre Covert, que era una herramienta para publicar directamente en Twitter, vaya, para básicamente trabajar o relacionarte con Twitter, en este caso te traigo a Tutel. Tutel es el equivalente a Covert, pero para Mastodon. Ciertamente Mastodon es de esas redes sociales equivalentes a Twitter y que se caracteriza por básicamente es una red libre, no es como Twitter, que es una red privativa en tanto en cuanto hay una empresa detrás y el software que hay no está liberado. En el caso de Mastodon está completamente liberado y no hay exactamente una empresa detrás. Básicamente es un fe diverso, donde tienes distintas instancias de Mastodon. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, la principal ventaja es que es completamente libre y el inconveniente, pues básicamente es que te vas a encontrar poca gente. Eso sí, cada vez va creciendo, cada vez va creciendo con más fuerza, pero muy poco a poco, muy poco a poco. Pero la ventaja que tiene es que no hay tanto ruido como el que te puedes encontrar en redes como Twitter. Y sobre todo, y evidentemente ya te puedes imaginar, no vas a encontrar anuncios. En principio no vas a encontrar anuncios. Y ya solamente por esto, pues quizá vale la pena darle una oportunidad. Yo actualmente estoy utilizando Mastodon, en concreto la instancia de Mastodon Social, como alternativa a Twitter. Quiero decir, estoy utilizando ambas dos y con distintos resultados para ambas dos. Me puedes encontrar en cualquiera de estas dos redes. ¿Las ventajas? Pues un poco lo mismo que te he contado anteriormente. Quiero decir, la ventaja para mí es que en Mastodon no estoy encontrando, cuando publico, tanto ruido, pero a la vez tampoco encuentro tanta repercusión. Pero bueno, estos son ventajas e inconvenientes. También tienes mucha variedad y puedes encontrar prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar. Y además, cuando te digo esto, te lo digo con todas las palabras. Bueno, en fin, que no me quiero liar. Lo que yo venía a contarte, más que sobre Mastodon, aunque también es importante, quería hablarte sobre Tutel. Y lo primero es lanzarla. Pues vamos a lanzar Tutel, que ya la tenemos aquí, porque ya la he instalado. En el caso de Ubuntu 10, espérate, me lo voy a poner aquí, me voy a hacer pequeñito a todas estas. En el caso de Ubuntu 21.10, que es el que estoy utilizando yo, incluso en 21.04, la instalación de Tutel es tan sencillo como sudo apt install Tutel, porque ya están los repositorios oficiales. En versiones posteriores, bueno, pues tendrás que ir mirando a ver cómo lo puedes encontrar. Vale, pues nada, ahora lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de la instancia, que en mi caso es Mastodon Social. Y ahora me va a pedir un código de autorización. Yo, fíjate, te lo voy a poner aquí. ¿Ves? Actualmente lo que me está pidiendo es esto. Me manda Firefox. Y en Firefox, como ya estoy iniciado como atareado, arroba, Mastodon Social, pues simplemente tengo que dar a autorizar o desautorizar. Le voy a dar a autorizar. Le digo que abrir el enlace y esto, pues mira, la primera en la frente. A ver. Pues no me deja. ¡No me deja! A ver. Vamos a ver. Mastodon Social. A ver si me deja ahora. Autorizar. Vale, ahora sí. Me ha salido esto, para que lo veas. Me ha salido directamente esto. Le doy al botón de copiar. Lo copio y lo pego. Next. Ya estoy en... autorizado. Ya estoy autorizado. Vale. Cierro esta pantalla. Y ya tengo Tutel. Ahora poco a poco me va a ir apareciendo toda la información relativa a Tutel. ¿Veis? Como... claro, mi home está muy restringido porque actualmente, lo cierto es que... Si no recuerdo mal, sigo a muy pocos, muy pocas cuentas. Sigo a muy pocas cuentas. Pero vamos, como ves, es básicamente lo mismo que te puedes encontrar con otras aplicaciones como Covert. La parte de arriba lo que tienes es cuatro pestañas, actualmente que es Home, Notifications, donde te vienen las notificaciones, por ejemplo, cada vez que te mencionan aparecer aquí. Te viene Local, que es lo referente a tu mastodon, a la instancia de mastodon en la que tú estás trabajando, y Federated, que se refiere básicamente a todo lo que tiene relación con el fe diverso en el que se encuentre tu instancia. Básicamente debería de ser todo, pero bueno, aquí lo tienes. ¿Ves? Esto es un poco las opciones. ¿Qué más cosas interesantes tienes aquí? Bueno, puedes añadir tantas como quieras, puedes actualizar, por supuesto. Y aquí en Preferencias puedes elegir entre tema claro y tema oscuro. Puedes elegir el tamaño del texto que quieres, cómo se va a comportar la visibilidad de las publicaciones, el número de publicaciones por página, de manera que cuando llegues al final, lo que vas a tener que hacer es volver a tirar para que vuelvan a aparecer más líneas. Y luego, pues un par de opciones, recibir nuevos artículos, bueno, nuevas publicaciones y notificaciones en tiempo real, y también lo mismo, pero para el caso del public. Yo el de public realmente no lo tengo habilitado, y el número de post, pues normalmente 12. Tampoco te creas que voy muy allá, ¿vale? Entonces, pues como te digo, tú cuando llegues aquí abajo, vuelves a estirar y te vuelve a cargar otras 12 más. ¿Vale? Bueno, y así ya ves lo sencillote que es. Y lo mismo sucede con el tema de las notificaciones. Con notificaciones tendré 12, y si le doy, pues carga otras 12. Bueno, es una manera más o menos de tener controlado, no solamente el consumo de datos, sino también el consumo de recursos de tu equipo. ¿Qué más cosas interesantes? A ver, en preferencias, esto ya lo he mostrado, el número de cuentas que te permite añadir más cuentas. Aquí, para publicar un tutel, fíjate que aquí el número de caracteres que te permite, en el tema de Maston, te permite hasta 500 caracteres, que ya está bien. A ver, para tu public lines, un listed, followers only, direct. O sea, te permite elegir hacia dónde lo quieres publicar. Si lo quieres publicar únicamente en public, si lo quieres publicar en unlisted, solamente para tus seguidores, o si quieres hacer uno directo. Además, te permite cargar alguna... Bueno, ya puede ser tanto imágenes como vídeos y cosas de estas. Y, por supuesto, aquí, write your warning here. Bueno, pues esto es un poco, más o menos, las opciones que te ofrece tutel. Ya ves. Y, por supuesto, buscar. Vamos a hacer alguna búsqueda interesante de atareado para... Mira, también tengo aquí otra instancia, incluso un grupo. ¡Qué maravilla! Atareado group... Un vídeo. Madre mía, esto no sé lo que es. Esto es lo que tiene, que al final, más todo... Este es este. Y lo que no sé es el atareado group, este... Esto es de junio, fíjate. Y aquí hay un vídeo y todo. Ni idea. De estados. O sea, lo que he hecho ha sido una búsqueda por... Madre mía, tú fíjate que ya empecé... Aquí, aquí encuentras del 2018. 2019. Madre mía. Fíjate, fíjate. ¡Puf! Pero bueno, como ves, tampoco hay mucha interacción. Bueno. También, quiero decir, al final, esto es como todo. Hay poca interacción porque yo tampoco hago mucha interacción. Ahora sí, ahora que sí que estoy publicando bastante más, tanto desde el punto de vista de multimedia, quiero decir, imágenes, como también vídeos. Y además estoy intentando responder a todas las... todas las llamadas y cada vez que alguien se pone en contacto conmigo, pues intento contestarlo. Y esta es una de las razones precisamente para tener tutel en mi escritorio. Para un poco estar al tanto de qué es lo que va sucediendo. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, a YouGeek. No, a Podcast Linux. A ver si él tiene bastante más interacción, supongo. Podcast Linux, statuses. Fíjate. Bueno, tampoco. Fíjate que estas últimas interacciones son de... de febrero. Esto es de febrero. Por ejemplo, YouGeek. Espérate, statuses. Statuses. Vale. Igual, más o menos de 2020. Ya digo, es que este es el problema, que interacción, interacción, no hay mucha, es una lástima. Bueno, pero poco a poco. Al final, por ejemplo, este vídeo también sirve para eso, para que veas que tienes otras opciones, que tienes otras soluciones y son soluciones tan sumamente válidas como las que has visto hasta el momento. Quiero decir, con esto te puedes comunicar con otras personas teniendo en cuenta pues un poco teniendo en cuenta un poco pues otros criterios y básicamente aquí la ventaja que tienes es que es lo que te digo, ni publicidad ni nada de nada y puedes hacer una búsqueda mucho más selecta. Hay menos ruido y bueno, tienes que valorar un poco tanto ventajas como inconvenientes. Pero como veis, la aplicación funciona perfectamente y es una solución más que buena para esto de utilizar una red social libre completamente. Venga, espero que te haya gustado este vídeo y que lo disfrutes y que disfrutes de Tutel y ya sabes por dónde encontrarme en Atareado en Más Todo en Social Estoy. Venga, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.